El de los bolos serranos es un juego muy arraigado en las sierras de Cazor, la Segura y las Villas. En Orcera está documentado desde el siglo XVIII en una zona conocida como la Bolea y aún hoy se le da ese nombre. Este deporte autóctono estuvo a punto de desaparecer, pero fue un orcereño, Santiago González, quien recuperó la tradición oral y logró que en 1969 se organizara el primer campeonato comarcal de bolos serranos, que se sigue celebrando hasta nuestros días. En este momento ahora mismo tenemos en toda España, porque hay clubes también en la comunidad valenciana de inmigrantes de aquí procedentes de esta sierra, tenemos unas 500-600 licencias a nivel nacional, de las cuales unas 250 son de menores de 16 años, que ese es precisamente el campo donde más estamos trabajando, en las categorías de base, para asegurar que esto tenga futuro. Para asegurar ese futuro hay ya un presente esperanzador. La mujer se ha incorporado a su práctica. En este caso, este grupo pertenece a Calonge, pedanía de la localidad cordobesa de Palma del Río, a donde en 1950 emigraron 41 familias de la aldea de Bujaraiza al quedar inundadas sus tierras por el pantano del tranco. Desde chiquitita, porque allí siempre se han jugado a los bolos, siempre han sido las personas mayores las que se fueron de aquí de Jaén, pero a día de hoy se está incorporando más gente, se están incorporando más jóvenes, mujeres, los niños, y tenemos un club bastante amplio. Y todo gracias a los mayores que siguen luchando por hacer grande este deporte que aprendieron de sus padres y de sus abuelos. Juan, nacido en Arroyo Frío, llegó a tener una habilidad especial con los bolos. Que fui pastor de pequeño y tengo muy buena puntería. Y desde el 2002 he sido 12 veces campeón de España y 17 de Andalucía. Para ser bolero, 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 lo que hay que tener es pulso, voluntad y fuerza. Dándole al mingo, sea como sea, va para adelante y cuenta. En la actualidad la bola es una esfera hecha con teflón y su tamaño varía según la mano del jugador. Antiguamente se hacía de madera. De las cepas de enebro, la cepa, digamos la raíz, tenía un, era bultado, tenía un bulto, y entonces de ahí partían, les costaba menos elaborarla. Porque entonces no tenían entorno en la sierra y cosas de esas. La práctica del bolo serrano o bolo andaluz se va extendiendo allá donde haya descendientes de serranos. Les permite además convivir con paisanos y volver a sus pueblos para competir. Aquí, en Mogón, Pedanía de Villacarrillo, se ha celebrado una de las pruebas del circuito regional en un ambiente de hermandad, esencia misma de este deporte.